De gira por la zona norte de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo sostuvo encuentros con los habitantes de Coetzala del Progreso y Apaxla de Castrejón. En Coetzala destacó que a casi 11 meses de gobierno ha visitado 73 de los 81 municipios del estado porque su intención es que el gobierno se mueva y se acerque a la gente para escuchar de cerca las necesidades y trabajar juntos. Ahí entregó apoyos del DIF Guerrero y anunció obras por más de 16 millones de pesos. Además, puso en marcha la campaña de combate al dengue, zika y chingungunya y se entregaron pabellones y repelentes a mujeres embarazadas, 3.800 paquetes escolares del CONAFE, 100 frascos de suero antialacrán y la Secretaría de Salud destinó más de 1.5 millones de pesos en medicamentos y 970 mil para equipamiento del centro de salud. Acompañado de la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo, este fin de semana, el gobernador Astudillo, también visitó el municipio de Apaxla de Castrejón, donde se comprometió con la comunidad a que el próximo año inicie la construcción de la unidad deportiva que se espera esté terminada a finales de 2017. También se entregaron apoyos por 2.5 millones de pesos por parte del DIF, entre los que destacan aparatos funcionales, uniformes escolares a 1.477 alumnos de primaria y 673 de secundaria, apoyo alimentario, mochilas, tarjetas para madres solteras y adultos mayores. Radio y Televisión de Guerrero. 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 Radio y Televisión de Guerrero.